¡Hola y senacoders! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo titulares. Esta vez vamos por el episodio número 6 y ya sabéis, donde cada jueves repasamos las noticias más destacadas de la semana. Todo aquello del mundo geek que no podéis dejar de conocer. ¡Comenzamos! Quiero comenzar hablando de WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo, pasa a ser completamente gratis. Según su cofundador, John Coombe, este lunes pasado nos informaba en una conferencia, pues que iban a cambiar su modelo de negocio. Ya no iban a cobrar ese euro al año, que me parece algo completamente simbólico y creo que nadie se ha quejado al respecto. En cualquier caso, John Coombe nos aseguraba que había gente que tenía problemas para pagar y a partir de ya, en las próximas semanas sobre todo, se irá implantando el servicio gratuito para todos los usuarios. Muchos por Twitter ya nos estáis diciendo que ya tenéis el servicio de WhatsApp completamente gratis. Si tú aún no lo tienes, no te preocupes, te llegará próximamente. Ten un poquito de paciencia. En cualquier caso, a mí esto me da que pensar. Yo realmente no pienso que vayan, que hayan abandonado este modelo de negocio porque por el bienestar de los usuarios, o que oye, que podría ser, no digo que no, ¿eh? Pero creo que Telegram ha tenido mucho que ver. Ahora, el modelo de negocio de WhatsApp sería trabajar con las empresas para comunicar a los usuarios cualquier cosa. Que, por ejemplo, tenemos un vuelo reservado y se adelanta el horario o se atrasa. Cualquier notificación relacionada con nuestros vuelos, pues podríamos recibir notificaciones al respecto también mediante WhatsApp. Es algo muy interesante porque hasta ahora lo hacemos por SMS y lógicamente esto tiene un precio muy elevado para las compañías. Quizás les interesa más pasarse a hacerlo con WhatsApp. En cualquier caso, insisto que Telegram me parece que está haciendo las cosas tan bien, tan bien, me parece una plataforma tan buena que creo que ha tenido algo que ver con este cambio. No sé qué pensaréis vosotros al respecto. Bueno, chicos, chicas, fijaros en estas imágenes, sobre todo en este vídeo, porque parece ser que este podría ser el iPhone 6C que veríamos en marzo. Muchos rumores indican que el mes que viene, bueno, dentro de un mes más o menos, veríamos un nuevo iPhone de 4 pulgadas. Que tendría la potencia equivalente a un iPhone 6, pero que sería un poquito más barato, algo así relacionado con el iPhone 5C del pasado. Un poquito más barato que no barato, que no es exactamente lo mismo. Pero claro, el iPhone 5C no funcionó muy bien. Yo no sé si tiene sentido repetir la misma jugada. Y últimamente suena mucho el rumor de que el iPhone 6C sería con los mismos acabados, el mismo diseño de los iPhone 6 y 6S, pero con pantalla de 4 pulgadas, con procesador A8, con Touch ID y con todo lo que tiene el iPhone 6, pero con pantalla de 4 pulgadas. Me parece un completo acierto. También me gustan los iPhone 5C de colores. Muchos de vosotros preferís las 4 pulgadas por un lado y también estos acabados de plástico, que realmente dan un rollo muy chulo. Pero todo apunta a que veríamos un iPhone 5E, con E de Enhanced, mejorado en inglés, y que al final sería un 5S, pero con diseño del iPhone 6 y con hardware equivalente al iPhone 6. Eso sí, con 4 pulgadas. No sé qué pensaréis. La empresa japonesa Binklu se ha propuesto para este año sacar un crowdfunding. Un crowdfunding muy especial, que estaría relacionado con el hogar, con la domótica y sobre todo con la inteligencia artificial. Aquí estáis viendo un vídeo demostrativo de lo que nos quieren plantear. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser cierto, pero viendo cómo funciona Siri y cómo funciona Cortana, quizás no estamos tan lejos de la inteligencia artificial. De un asistente virtual, que más que ser un Siri o un Cortana, que es un asistente virtual sin ser inteligencia artificial, pues que de alguna manera dé un paso más allá y que pueda aprender de nosotros mismos y de él mismo. Y según lo que nosotros le vayamos pidiendo que nos haga en el hogar, pues súbeme la persiana, enciéndeme las luces, ponme tal película, pon Netflix... Bueno, la verdad es que podría ser algo muy interesante. Como os digo, la empresa japonesa de Binklu se ha propuesto sacar este producto, que se llama Gatebox. También quiero recordar una noticia de principios de año donde nuestro compañero Christian, en isanakode.com, nos hablaba de Mark Zuckerberg y su propósito para el 2016, sacar una inteligencia artificial para el hogar. Así que veremos cómo acaba todo esto, chicos, pero parece que la cosa está bastante calentita con las inteligencias artificiales y sobre todo con la domótica. Retomamos como cada semana algún detallito del iPhone 7. Este es poco creíble, es poco probable que lo veamos, pero por lo menos parece que ya tenemos indicios de la tecnología inalámbrica que podría tener el próximo iPhone, y yo creo que incluso todos. Vais a ver, fijaros que el hacker denominado Altium 3H4 Hacker, con la 4 como si fuera una A de hacker, bueno, es un poco raro el nombre, lo pongo en pantalla mejor. Bueno, el caso es que este señor ha encontrado un código en iOS 9.1 que indicaría que Apple está trabajando, por lo menos, en hacer compatible el iPhone con la tecnología Leafy. Para quien no lo recuerde, en un programa de titulares pasado os hablé de la tecnología Leafy, que seguramente se implementaría, pues quizás, para finales de esta década. Así que aún falta bastante por verla y verla hecha realidad, ¿no? Pero bueno, parece ser que Apple ya está trabajando en ello, por lo menos parece ser que no quiere que le pille el toro y ya está dando sus primeros pinitos para que si sale ya la tecnología Leafy, los iPhones sean compatibles. Oye, pues no está mal. Y para acabar esta misma semana hemos visto iOS 9.2.1 y también una actualización de Mac OS X 10.11.3. No tengo nada que deciros al respecto, chicos. En realidad, si os soy sinceros, yo estoy con la beta de iOS 9.3. Me va francamente muy bien. Os animo a que pongáis la beta pública, siendo consciente que es una beta y que puede fallar cualquier cosa. Pero a mí personalmente en el iPhone 6S Plus me va francamente bien. En cualquier caso, esta semana hemos visto pocas novedades con iOS 9.2.1 y esta versión de OS X, ¿no? Lo cierto es que traen correcciones de errores y poquito más. ¿Así que es recomendable instalar? Sí, sin duda. Si no tenéis Jailbreak, darle a instalar porque va a ir mejor que las versiones previas. Pero si tenéis Jailbreak, lógicamente, es posible que si decidisteis quedaros con él, que ahora tampoco os interesa actualizar si todo os va bien, por supuesto. Ya que hablamos del Jailbreak, de salir un Jailbreak, yo creo que no va a salir con iOS 9.2.1, sino que saldría con iOS 9.3. Es una versión que va francamente bien ya en la beta. En la versión final no me quiero imaginar lo bien que puede llegar a ir. Y sobre todo trae novedades interesantes. Así que de salir, creo que saldrá para iOS 9.3. Y nada más, chicos, estas han sido las noticias más destacadas, los titulares al menos más destacados, que quería reflexionar y comentaros al respecto alguna cosilla. Espero que os haya gustado, que sobre todo opinéis en comentarios qué es la graza de este titulares y nos vemos en un próximo vídeo y en isanacode.com. ¡Chao!